Música Todo es primavera y su sol de luz y su sol de amor Tiempo en el cielo y su sol de luz y su sol de amor Otro, otro, yo no perdí porque donde ya la va a costar Que no hay peligroso de su estampa que no hay olvidado Música 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 Gracias.